Hola a todos, estos son los 3 increíbles datos curiosos sobre las arañas viuda negra. 1. La araña viuda negra es una de las arañas más venenosas y peligrosas. Por lo general, se identifican por su color negro y marcas rojas en la parte inferior de su abdomen. Esta marca roja generalmente tiene la forma de un reloj de arena. 2. La araña viuda negra hembra es más oscura y más grande que el macho. La hembra suele ser de color negro oscuro, el macho suele ser de color marrón oscuro y no tiene el color rojo brillante en el abdomen. La viuda negra macho es alrededor de la mitad del tamaño de la hembra. 3. La araña viuda negra es carnívora. Comen insectos que atrapan en su telaraña, como moscas, saltamontes, escarabajos y mosquitos. A veces, la hembra matará y se comerá a la araña macho, y así es como la viuda negra obtuvo su nombre.